Primera reunión entre Gobierno, PSOE y Podemos sobre la Ley Integral de Garantías. Se pretende redactar una propuesta, requisito imprescindible, para el apoyo de la formación morada a los presupuestos regionales. Las garantías primero, los presupuestos después. El tiempo lo marcará el ritmo de trabajo. Si somos capaces de correr y además correr acertadamente, pues llegará antes. Si no, pues hasta que las garantías no estén encima de la mesa, lo demás por nuestra parte iba en segundo lugar. La futura ley, a la que se está buscando la mayor participación, sobre todo legal, tiene tres pilares, renta, vivienda y suministros para toda la sociedad. Que es conveniente que ello tenga una garantía legal para poder desarrollarlas a partir de ese momento con mayor plenitud. Aunque aún sin confirmar, podría contar con una partida de 100 millones de euros. Creo que superan en estos momentos los 100 millones de euros para todo lo que engloba esos tres pilares de los que estábamos hablando en la ley. Pero tenemos que definirlas. Esa es una de las cuestiones que habrá que definir. En la mesa también está la aprobación del presupuesto para 2017. Se sigue reclamando a la formación morada que apoye las cuentas de forma paralela a la tramitación de esta norma antes de que finalice el primer trimestre del próximo ejercicio. En el primer trimestre del 2017 pudiéramos tener operativos los presupuestos y ese proyecto de ley para poder tramitarlo ya administrativamente hacia las cortes que son las que definitivamente tienen que aprobar esa ley integral. Una ley que la formación morada quiere que tenga cabida en el Estatuto de Autonomía.